En el 2018 tomamos el programa con poco más de cinco millones de adultos mayores que ya recibían el beneficio. En el 2019 alcanzamos una cifra de casi 8.3 millones de adultos mayores, lo que significa es que incrementamos aproximadamente 3.2 millones de ellos. En estos nuevos ingresos a la pensión, la población indígena creció en un 35 por ciento hasta llegar a 829 mil 831 adultos mayores de 65 años y más. La inversión para 2018 de este programa era de 35.4 mil millones de pesos y creció a 112.6 mil millones de pesos, que representa una inversión, un incremento de hasta el 318 por ciento de su presupuesto. Este programa cuenta con casi tres millones de beneficiarios ya con una tarjeta bancaria, de los cuales 1.7 millones son pensionados y jubilados. Estamos llegando a cuatro millones 618 mil adultos mayores que ya cuentan con su tarjeta bancaria y su depósito se realiza de esta manera. Aún conservamos el pago en efectivo en 3.4 millones de adultos mayores, que son las zonas que no cuentan con banco y de ahí que el Banco del Bienestar es un proyecto muy importante para que los beneficiarios tengan su dinero en una tarjeta bancaria y evitemos los traslados, problemas de seguridad, pero sobre todo que se entregue de manera transparente. De esta manera llegamos a poco más de ocho millones de beneficiarios y para este bimestre de enero y febrero invertimos 21 mil 500 millones de pesos para esta pensión. Tenemos un avance del 95.5 por ciento.